Oigan, fíjense que me han comentado de los resultados de Charlie y me preguntaron que por qué no dije nada más del diente de Charlie. Sí, pues sí lo llevamos a la veterinaria, amigos, pero les voy a hacer un video completo de... Ay, qué bonito se le sale la lengua. Les voy a hacer un video completo del Charlie y se los voy a poner en el otro canal de lo que dijo el veterinario. También tenemos la quinta quimio de Benji, se me hace que no la he editado tampoco y... Bueno, esa no sé si ya la edité o no la edité, no estoy seguro. También tenemos otros videos que tengo que mostrarle, pero poco a poco, amigos, porque pueden ser que me tengo que sentar a editar. Pero Charlie está bien, de verdad que sí, como comentó otro suscriptor, son increíblemente resistentes y cómo no se quejan, ¿verdad? Teniendo un agujero en la encía y el perrito no se queja, amigos, de verdad que son increíblemente fuertes y resistentes. Pero la especie de los perritos son muy fuertes, por eso tampoco Benji se queja y por eso muchas veces no nos damos cuenta de que, por ejemplo, ella que estaba enferma de su dentadura ni nada de eso, no te das cuenta porque ellos no se quejan, amigos, son maravillosos. De verdad que sí, son una especie muy resistente y muy exitosa, de verdad que son muy exitosos y por eso hay tantos en la calle, amigos, porque ellos resisten y se adaptan y todo eso, de verdad que son una especie maravillosa. Pero bueno, Charlie está bien, no se quejan, Benji está bien, ya se le quitó la diarrea, le hemos estado dando su antibiótico y ¿qué más? ¿Qué más le hemos estado dando? Su tratamiento, sí, normal para lo de la pastilla del cáncer y todo eso. Tilly está bien de sus dientitos también, que también les voy a hacer un video completo de cuando visitamos al veterinario con Tilly. Pero bueno, no se preocupen, Charlie está bien, él está muy bien, mira, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Charlie? Estás perfecto, vente. Mi viejito hermoso, se le sale la lengua porque no tiene dientes, pobrecito bebé. Y bueno, a él le va a tocar una limpieza dental en unos días también, a ver si no se le caen más piezas dentales de las pocas que le quedan. Pero está bien, amigos, como quieran, no se preocupen, yo los cuido y ya sé que son muchas responsabilidades porque todos tienen sus achaques ya porque están viejitos, pero van a estar bien, no se preocupen. Gracias por preguntar, gracias por preocuparse por la manada, gracias por ser parte de la comunidad y por estar siempre al pendiente de ellos. ¡Vámonos, vénganse! ¡Qué hermosura es, Benji! ¡Eso, Benji! ¡Turbo, Benji! ¡Eso! ¡Bien hecho, Benji! ¡Lo hiciste súper! Muy bien, entonces tengan un excelente día, les cuento más en un video de lo que tiene Charly, de lo de Tilly, de lo de Chocolín, que también tenemos cita esta semana con el oftalmólogo y el Benji también tenemos cita también con el oncólogo mañana, así que les voy contando.